¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Que según el viento Vamos a tener mal tiempo varios días seguidos Como esos precavidos Amontoné buena leña Las ranas son para señas Cuando gritan sin cesar Voy a tener que desprezar Y un calompe tendido Como soy medio escurtido Al máximo mesero voy a llegar Al final no voy a comprar Algolechero, senor Harina, yerba y tabaco Hasta que pague el patrón ¡Saputay, sapuquey! ¡La gente, alumina, señores! ¡Zapateadores en la noche! ¡Suela, suela, suela, suela! ¡Suela, suela, suela, suela! ¡Tanco, taco, 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 taco! Al ritmo de bailar, aquí dice Firpe, Chaco Pecera Sonando con toda la música Chaco Pecera Abriendo esta hermosa bailaña Aquí en la décima tercera edición De la fiesta del Piñanero Y el artesano Apuche ¡Oh! ¡Saputay, los hinchas de River! ¡Saputay, los hinchas de Boca! ¡Saputay, los hinchas de Boca! ¡Saputay, los hinchas de Boca! a la orilla del balcón, inútilmente te esperaba. ¡Soy el peón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cavier de Colomán! ¡Vamos! ¡Fulso, pulso, 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 pulso! ¡Se le hace que no le digo a nadie! ¡Se luzca, se luzca, se luzca, se luzca, se luzca! ¡Fulso, pulso, 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 pulso! Y ya con una vueltita más que la glosa Araú era un oso alegre que vivía con su padre Trabajando en las estancias, casando en el viverá En una noche en el baile, se enamoró ciegamente Y al avisar de un vecino que su padre había muerto Contestó tranquilamente No quiero dejar la vaina, si hay tiempo para llorar ¡Samos ahí, cuñado! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza! ¡Arriba! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sapuja vieja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Oh, una alegría! ¡Abriendo la noche! ¡Abriendo! ¡Está bailando, viejo! ¡Oh, calpón que el tiempo de gila! ¡Tomijaste la majada! Y en la fría madrugada, fuiste madera y cojón En días de diversión, se galoronaba tu estampa Con cinta celeste y blanca, se hablaba de tradición Cuántos recuerdos de emoción, en tus paredes barbina De bailantas florecidas, yo el plato me destacaba Viejo galbón de estancia, en el tiempo ni la distancia Que viste por amor Vamos fuerte viejo, vamos Bailamos, bailamos, bailamos Fulsa, fuerza, 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 fuerza para la comunidad de las gracias Zapucay, Zapucay pero buenísimo sacaron agua es hermosa la bailanta por supuesto en esta noche inaugural, inauguramos con Brian Rañil por supuesto ahí, un saludo grande para el amigo Nahue Romero cámara de toda la provincia lo tengo medio le tengo que pagar a veces así que el abrazo enorme para todos los seguidores de la página de Youtube que van a estar mirando el video